¿Qué es el conflicto? ¿Qué es el conflicto? Para la inflación y por tanto para la política monetaria, con lo cual es un conflicto que no se puede descartar nada todavía, aunque como digo ahora mismo estamos en una cierta calma tensa. ¿Qué es el conflicto? El conflicto que nosotros tenemos en cartera, como teníamos los posicionamientos hechos, la verdad es que estamos bastante satisfechos con el comportamiento, no solamente de lo que ha sido el trimestre, sino las expectativas que están dando en forma de guías para este año y para el año que viene. Están siendo iguales o superiores a lo que estábamos preveyendo, por lo cual la verdad es que estamos bastante contentos. ¿Qué es el conflicto? Y esto ha puesto en determinados momentos muy nervioso al mercado. Yo creo que hay que entender que la política monetaria prácticamente en su totalidad está ya hecha. Y esto quiere decir que ese quebradero de cabeza que han tenido los mercados financieros durante los pasados dos años no va a ser tanto durante el 2024. Entonces, más que realidad, que a final de año yo creo que sí que podemos hablar de una manera un poquito más cierta es que vamos a tener un 2024 con mayor tranquilidad en política monetaria, ¿vale? Que ha sido el principal foco de riesgo. Entonces, bueno, si a esto le juntamos, que por lo que estamos viendo en los resultados, los BPAs, bueno, no están siendo del todo malos. Es verdad, estamos en un momento macroeconómico, sobre todo en Europa, algo más complicado, ¿vale? Pero que también es cierto que llevamos muchos meses, por ejemplo, con toda la parte manufacturera en contracción clara. Ahí lo que podemos ver es tener un par de trimestres todavía con los BPAs flojos a nivel general de índice, pero luego ya en la segunda parte del 2024 con una cierta remontada. Al final lo que quiero decir con todo esto es que podemos tener un 2024 que en términos de bolsa sea bueno por la parte de tipos de interés y con una cierta recuperación de los beneficios por acción en la segunda parte del año. Entonces, podemos tener un 2024 bueno de bolsa por ese lado y con la renta fija en una de las mayores oportunidades que ha habido en los últimos 12-15 años, más o menos. La verdad es que la situación es inédita. Entonces, podemos tener un 2024 sin tirar cohetes, pero que apunta bien, apunta maneras. Pues mira, nosotros por ir un poco por regiones, a nosotros en España nos gusta mucho, bueno, en términos generales, ¿no? Nos están gustando bastante los valores con una cierta duración, ¿vale? Que son valores que han sido penalizados bastante durante los últimos dos años. Por ejemplo, si vamos al caso de España, un SACIR es una opción muy buena. Estamos hablando de una compañía prácticamente concesional al 100%, con unos activos que no tienen un riesgo claro de demanda, que están sufriendo una valoración positiva año a año en cómo van madurando esos activos, ¿no? Pues creemos que es algo muy interesante. Realmente, Celnex, sin duda, sería otra compañía muy interesante. Es una compañía, pues, de las que más ha sufrido, ¿no? Con toda esta subida tan fuerte de los tipos de interés. La verdad es que el mercado ha sobrepenalizado esa subida de los tipos de interés, que realmente no le afecta tanto por la capacidad que tiene de generación de caja para repagar deuda y, por tanto, no tener tanto problema de intereses, por las ventas de activos, etcétera, etcétera. La verdad es que es una compañía que, en operativo, va extraordinariamente bien y que no se ha visto reflejado hasta ahora. Incluso ha sufrido muchísimo, ¿no? Entonces, la verdad es que puede ser una idea muy interesante. Otra que nos gusta bastante es Vidrala. Vidrala, la verdad, es que es una compañía con un negocio muy estable, que, al igual que otras compañías industriales a nivel europeo, ha sufrido un problema de stocks, de stocks muy altos, ¿no? Todo esto viene de los tiempos de la pandemia, ¿no? Las caídas y subidas por parte de las peticiones de los clientes. Toda esa parte se está normalizando a un ritmo más fuerte del esperado, con lo cual esa normalización va a llevar a que el 2024 sea un año de volúmenes más o menos decente. Tenemos que ver las caídas de precio que creemos que serán moderadas, con lo cual va a dar un año de vida muy positivo, con unos márgenes por encima del 25%, y la verdad es que la compañía está muy barata, está extraordinariamente barata, ¿no? Con lo cual son algunas opciones muy importantes. CAF también es otra compañía que nos gusta mucho. La verdad es que el fabricante de trenes a nivel operativo lo está haciendo muy bien. Lo que le ha lastrado ha sido un tema bastante concreto de cadena de suministros, que lo hemos vivido durante los últimos 18 meses, sobre todo muy acentuado en la parte de chips para autobuses, porque recordar que CAF no es solamente un fabricante de trenes, sino que es el líder europeo en fabricación de autobuses, eléctricos, etc. y ha sufrido en las entregas porque no tenía todas las piezas, todos los componentes para llevar a cabo esas entregas. Bien, la situación se está normalizando a muy buen ritmo y 2024 va a ser un año muy normalizado, totalmente normalizado, podríamos decir, y la verdad es que la compañía en términos de valoración está extraordinariamente situada para aprovechar. Luego, la verdad es que a nivel internacional hay muchas compañías que nos gustan, nosotros tenemos un foco, dentro de ese sesgo de duración que comentábamos, tenemos un foco bastante ponderado hacia la tecnología, que en Europa quizás tampoco hay mucha tecnología, lo hacemos desde la parte del hardware con ASML, ASMI, en software con SAP, pero luego también metemos bastante compañía americana, porque son compañías únicas, que no existen modelos replicables en Europa y tenemos que cruzar el charco para poder comprar esas compañías. Aquí la verdad es que en resultados había una compañía que ha dado un muy buen punto de entrada, como es el tema de Google, hay que decir que Google, su negocio core, toda la parte del buscador y todo esto sigue creciendo a tasas de doble dígito, siguiendo muy bien y la parte que no ha gustado realmente al mercado ha sido la parte de la inteligencia artificial, la nube y todo esto. Vamos a ver, crecer al 22% no es una mala noticia, es verdad que le hizo un flaco favor Microsoft presentando unos resultados extraordinarios unos días antes, justamente con esa parte creciendo bastante por encima, cuando además tiene el triple de tamaño que la parte de Google. Hay que entender que Google, toda esta parte de inteligencia artificial, la está implementando de una manera propia, la está haciendo in-house, mientras que Microsoft hizo unas determinadas compras, con lo cual va un poquito más lento, pero el mercado, insisto, es enorme y Google va a ser uno de los grandes jugadores dentro de ese mercado. Entonces la verdad es que nos parece que la caída de resultados fue una oportunidad muy clara. Luego, Meta es otra compañía que la verdad es que ha subido mucho, pero nos sigue pareciendo que está bastante barata. Aquí diríamos que la publicidad digital, que es lo que le causó muchos quebraderos de cabeza en el pasado, pues lleva tres trimestres de franca recuperación. De hecho, el último trimestre creció como por encima del 20%. La generación de caja está en récord histórico. En la parte de inteligencia artificial, con toda la parte del lenguaje, también tiene algo bastante interesante que decir de cara a sus clientes, con lo cual nos parece también una compañía para aprovechar. Y luego hay una compañía que hemos metido hace poco, que sería el caso de Paypal. Paypal la verdad es que se encuentra tremendamente barata. Es una compañía que crece mucho. Tremendamente barata, me refiero a que en 2024 la generación de caja va a ser como del 8,5%, a partir del 25% de doble dígito. Aquí ha sufrido algo en términos de rentabilidad, porque ha sacrificado un poco la rentabilidad por crecer con la parte low cost que tiene. La verdad es que la compañía ha crecido mucho en esa parte y ya se está enfocando otra vez en la rentabilidad. Con lo cual aquí puedes tener un tridente muy potente, una valoración extremadamente atractiva, el crecimiento que sigue estando ahí como siempre, y una rentabilidad que es donde la compañía está volviendo. Y luego en Europa también nos gustan ideas defensivas, por ejemplo, Danone o Pernod Ricard. La verdad es que nos parecen compañías de sesgo defensivo que se encuentran bastante baratas y que deberían aportar una estabilidad muy fuerte a las carteras. Dentro de compañías industriales, la verdad es que nos centraríamos quizás en alguna industria que no tenga tanto problema de estocaje, como puede ser el sector automoción en determinadas compañías muy concretas. Nos gusta el caso de C Automotive, nos gusta el caso de Stellantis o nos gusta el caso de Mercedes-Benz, monitorizando siempre muy bien todo el tema de márgenes. Pero la verdad es que son compañías que están muy bien situadas por el cambio que están haciendo internamente, sobre todo en el caso de Mercedes-Benz y el caso de Stellantis, enfocándose en la rentabilidad. Y bueno, yo creo que esa es más o menos un buen ejemplo de las carteras que manejamos en GESConsul a día de hoy.